Señor, dale otro fuerte aplauso al Señor, amén Gloria a Cristo Para mí es un privilegio maravilloso que Dios me concede estar aquí en casa Volver desde los Estados Unidos después de 15 años de haber salido de este lugar Y estar con una gente, como decía el Pastor, tan feliz, tan contenta Como la que vive aquí en Barranquilla, amén Esta es una gran ciudad, saben, este es un gran país Y la gente que vive aquí, la gente que asiste aquí Yo pienso y estoy seguro que es de lo mejor que hay en Colombia, amén Gloria al Señor, gloria al Señor Bien, vamos a compartir la palabra de Dios y me siento muy privilegiado, agradecido con el Señor Quiero que me acompañes a un texto que está en el libro de Marcos Capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24 Y luego vamos a brincar del 35 al 42 Si leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Y vivirá, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban El versículo 35 dice Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo Tu hija ya ha muerto, para qué molestas más al maestro Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué os alborotáis y por qué lloráis? La niña no está muerta, simplemente duerme Y se burlaban de él Más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi Que traducido es Niña, a ti te digo, levántate Y luego la niña se levantó Y andaba pues, tenía doce años Y se espantaron grandemente El título de este mensaje Lo he titulado Solo él es y él tiene la última palabra Amén Solo él es y él tiene la última palabra Gloria al Señor Antes de predicar el mensaje Quiero agradecerle a toda la iglesia Centro Úbrico Internacional Barranquilla A mis apóstoles Que no solamente han sido mis apóstoles Han sido mis pastores Han sido mis maestros Y han sido, a pesar de que tenemos casi la misma edad Han sido unos padres para mí De verdad que le doy gracias a Dios por ellos Por el amor que Dios ha puesto en ellos Para nosotros Para la iglesia de los Estados Unidos Y específicamente al estado de New Jersey Y el estado de Nueva York Les amo profundamente apóstoles Y gracias por ese amor tan grande que tienen por nosotros Igualmente agradecer a toda A toda el staff de pastores Todos han sido tan especiales conmigo Y como no agradecer a cada uno de ustedes Por el amor El cariño que han tenido con nosotros Por sus oraciones Y hoy quiero decirles Y hoy quiero decirles desde los Estados Unidos Que el Señor los está escuchando Créanme que los está escuchando Gracias Agradecerle a los médicos que me han atendido Ahora que estoy aquí Al doctor Ricardo Silva Gracias por lo que ha hecho Por dejarse utilizar por el Señor A mi odontólogo El doctor Víctor Mendoza Que aunque ya tenía gozo en mi corazón Él puso una sonrisa En mis labios Amén Gloria al Señor Gracias Víctor Por esa Por ese maravilloso Labor que has hecho en mí Bien Vamos a aterrizar en el mensaje La palabra de Dios nos dice Que existía un hombre que se llamaba Jairo Y ustedes saben que el Señor Jesucristo Viajaba de un lugar a otro Y grandes multitudes le seguían Y habiendo atravesado el mar Después de haber montado una barca Una barca Se disponía a predicar Pero vino un principal Un hombre muy importante A conversar con él Y le dijo Maestro Vengo angustiado Vengo aterrorizado Vengo dolido Vengo con problemas Tengo una crisis muy grande Y el Señor le preguntaría ¿Qué te está pasando Jairo? Le dijo Mi hija está agonizando Mi hija está a punto De morir El Señor Sintió la angustia de Jairo E inmediatamente le dice Vamos hacia allá Pero en el camino Se encontró con una mujer Que tenía flujo de sangre Y retrasó un poco Los pasos del Señor La mujer fue sanada Por el Señor Jesucristo Y ustedes conocen la historia Pero aún el hombre insistía Estando con la mujer Del flujo de sangre Vinieron otra vez De la casa de Jairo Y le dijeron a Jairo Jairo No molestes más al maestro Ya todo está perdido Tu hija ha muerto ¿Para qué le vas a decir Al maestro Que vaya hasta allá Cuando tu hija No va a tener necesidad De que el Señor La vea allá Ya todo está Totalmente perdido Aún así el Señor Le dijo a Jairo Vamos hacia allá Y entrando Juntamente con tres De sus discípulos Que lo acompañaban a Jesús Tomó la mano de la niña Y expresó esa célebre frase Talita kumi Que quiere decir Levántate de ahí Tú no estás muerta Simplemente estás durmiendo Dice la Biblia Que la gente Lloraba La gente se lamentaba Pero aún Viendo el milagro Muchos se burlaban De las cosas Que estaba haciendo el Señor Sin embargo No pudieron quedarse No pudo quedarse El hecho del incógnito Y vieron un maravilloso Y gran milagro De parte del Señor ¿A qué voy con todo esto? Hace algún momento Ustedes me vieron subir A la plataforma Y venía subiendo Con dificultad Con un bastón El cual ya no tengo aquí Y al cual Y lo subí Subí el bastón Porque quiero que lo vean Porque ese bastón Que hoy ven No lo van a volver a ver Aquí lo voy a dejar Amén Hace varios años Desde el 2012 Viviendo en los Estados Unidos Fui diagnosticado Con una enfermedad Que se llama Esclerosis Múltiple No es una enfermedad Muy fácil Es una enfermedad Degenerativa En este momento No han descubierto El remedio Ni la cura Para esa enfermedad Y empecé Y empecé a hablar Con varios doctores En los Estados Unidos Después del diagnóstico Que me dieron Y empecé a visitar Algunas clínicas Especializadas En personas Que tienen ese problema Y empecé A darme cuenta De la manera Como la enfermedad Va día a día Acabando con la vida De las personas Que dicen Digo de parte Teníamos esa enfermedad Porque ya no la tengo Gracias al Señor Y al amor Que tienen los apóstoles Por nosotros Me obligaron Me obligaron A venir a Colombia Y con un milagro Del Señor Con un permiso Que adquirí O bueno Mi residencia Que adquirí En los Estados Unidos Tuve la oportunidad De venir hasta Colombia Después de 15 años Hermano Después de 15 años Es que logré Venir a este país A veces uno piensa Que bueno Estados Unidos Una maravilla La potencia del mundo Pero hermano Cuando uno es un inmigrante En los Estados Unidos Realmente uno pasa trabajo No crean ustedes Que las cosas Son muy fáciles Para nosotros Los que no somos de allá Pasamos muchas dificultades El no tener los documentos El no tener El no poder hablar bien El idioma El no poderse comunicar Con la gente El no conocer Las ciudades tan grandes Que hay en los Estados Unidos Hermano Eso dificulta La estadía De cualquier persona En ese país Pero el Señor En su infinita misericordia Y su bondad Permitió Que salieran En este momento Los documentos míos Ya en próximos meses Ustedes verán A mi esposa Y bueno Dios permitió Que estuviera En este lugar Al llegar a este lugar Fue atendido Por el doctor Silva Y ellos me hicieron Internar en una clínica Estuve aproximadamente Cinco o seis días En la clínica Me chequearon Absolutamente de todo Y la sorpresa Que el Señor Tenía para nosotros Era que Todos los diagnósticos Que habían dado En los Estados Unidos Estaban totalmente Equivocados Totalmente equivocados Gloria al Señor Amén A los médicos Les extrañaba Como después De cuatro años La enfermedad Aunque es una enfermedad Progresiva No había hecho Ninguna mella En mi ser En mi cuerpo Y por eso Hubo una gran duda Me hicieron todos los exámenes Y absolutamente Ha desaparecido La enfermedad La enfermedad La esclerosis Es una enfermedad Terrible hermano El propósito Que tenía el enemigo Era De limitarme Quitarme toda la fuerza Postrarme en una cama Y dejarme Totalmente anulado Iba yo a las clínicas Miraba la condición De las personas Y decía Señor No permitas Que yo llegue A estar en ese estado Porque es Lamentable Lamentable El estado En que cae una persona Que tiene ese tipo De enfermedad Gracias al Señor Estando aquí Y a Dios La enfermedad No la tengo No tengo Absolutamente Nada de eso Me sufrí De otra cosa Muy diferente Estoy haciéndome Unas terapias Gracias a las terapias Según los médicos Voy a recuperar Mi movilidad Al 100% Y todo se lo debo Al Señor Después de que El diagnóstico Era fatal Y los pronósticos Eran lamentables Hoy el Señor Me dice Se va a hacer Conforme a mi voluntad Y me doy cuenta Que la voluntad Y la bendición De Dios Es perfecta No añade tristeza Añade alegría Añade gozo En aquellos que Le seguimos al Señor Aprendí de Jairo Una gran lección De este pasaje De la vida Y es que Debemos escuchar La voz correcta De las personas correctas Sabes muchas veces Y cuando estamos En dificultades Se acercan a nosotros Personas O voces incorrectas Que dan dictámenes Dan pronósticos Dan diagnósticos Equivocados Y a veces Nosotros mismos Creemos y confiamos En lo que nos dice La gente Pero no muy pocas veces Confiamos en lo que Nos dice el Señor Yo había prestado Atención a los médicos Y claro No estoy diciendo Con esto Que no debemos hacerlo Por algo son médicos Y por algo Dios Permitió que fueran médicos Pero muchas veces Prestamos más atención A ellos Y muy pocas veces Le preguntamos al Señor Si realmente Lo que ellos nos dicen Es O realmente no es Lo que ellos dicen Eso ocurrió conmigo Caí en un estado Muy lamentable Me anulé Dejé que la Fe Saliera de mí Disminuí mucho Mi fe Disminuí mi confianza En el Señor Y empecé a lamentarme Empecé a Esconderme detrás De un bastón Y a mi debilidad Esconderme detrás De la debilidad Y empecé a decir Yo ya no puedo hacerlo Yo ya no lo voy a lograr Se ha anulado mi vida Hasta aquí llegué Mira que Cuando Jairo llegó Y habló con Jesús Y leyeron esa lamentable noticia De que la niña estaba muerta Jesús dijo No, no está muerta Ella simplemente Duerme Tal vez yo debía Haber hecho lo mismo Cuando los médicos Me dijeron Tienes esclerosis Yo debería haber dicho No tengo eso Simplemente Dios Me está deteniendo Para que tenga Un tiempo especial Para con Él Y Él conmigo Y esa fue la razón Y esa fue la razón Pero caí en un estado De postración Y de lamento Tanto que un día Le dije a mi esposa Vamos a ir a una tienda Y me voy a comprar Una silla de ruedas Porque Yo ya no puedo caminar Y es mejor que Tú no me estés esperando Es mejor que Tú empujes Mi silla de ruedas Y en una silla de ruedas Voy a estar sentado Voy a estar tranquilo Pero la silla de ruedas Me iba a servir Para esconderme Primeramente del Señor Y esconder mis debilidades De mí mismo De las personas Y también del Señor Sabes que cuando Tenemos problemas Cuando tenemos dificultades Al primero que debemos De buscar es al Señor Él tiene la respuesta Para cualquiera Que sea nuestra necesidad Para cualquiera Que sea nuestra dificultad Yo estaba pasando Por un mal momento Y quizás hoy Tú estás pasando Por ese mismo Mal momento Quizás Las deudas Te tienen Atiburrado Tal vez No puedes ni pensar Tal vez ya no contestas Al teléfono Porque son tantas Las llamadas Y no sabes Qué contestar Ni qué decir Tal vez sea una enfermedad Como en el caso mío Tal vez sea Algún problema familiar Esa continua pelea Con tu esposo Esa continua pelea Con tu esposa Esa continua pelea Con tus hijos Hoy quiero decirte Que el Señor Tiene la solución Y el remedio Para ayudarte En esa relación Sentimental Que tienes El Señor Va a hacer Que tu esposo Cambie su corazón De piedra Su corazón duro Por un corazón Suave Blando Que busque Del Señor Esa mujer Que a veces Te regaña Sabes que Dios va a poner Tanto amor Que en vez de regañarte Te va a amar más Esos hijos Que nunca quieren Venir a la iglesia El Señor Va a colocar en ellos La voluntad Perfecta de Él Y ellos van a empezar A desear Venir a la iglesia Continuamente Tanto que te van a decir A ti Papá, mamá Llévame a la iglesia Eso hace el Señor Esos malos momentos Que estás pasando Sabes que Tu crisis Se va a convertir En gozo Se va a convertir En alegría En risa Se va a convertir En un buen tiempo Porque el Señor Cambia Todos los estados Del mal Al bien De la maldición A la bendición Vamos a ver Continuamente La gloria de Dios Lo segundo Que debemos tener Aparte de alimentar Nuestra fe Es rodearnos De personas Adecuadas Sabes Cuando tenemos problemas No falta el amigo Que siempre tiene Un buen consejo Cuando uno está mal Todos saben Cuál es el remedio Todos saben Cuál es la respuesta Todos quieren ayudarte Pero nadie Nadie extiende la mano Para hacerlo realmente Con palabras Se quieren animar Y son esas palabras Que muchas veces No tienen No tienen solución Por eso Jesucristo Cuando fue a orar Por la niña Les dijo Sabe que quédense Todos aquí Yo solamente Me voy a llevar a tres A tres A Pedro A Juan Y a Jacobo Porque ellos creen Porque ellos confían Esto me enseña Que debemos estar Rodeados de personas Claves De personas perfectas De personas exactas Alejar aquellos Que tienen Yo les digo Que son como Como pájaros De mal agüero Siempre tienen Una palabra negativa Para nosotros Lo miran a uno Y le dicen No ves como estás No ves la condición En la que estás No ves lo mal Que te está yendo No ves que vas Nunca vas a salir De tu problema No ves que nadie Te va a ayudar A arreglar esto No ves que tú Vas de calamidad En calamidad En vez de ir De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria No ves que de nada Te está sirviendo El Dios que estás adorando No ves que tu crisis Cada día es peor Esos son los que Le dicen esos pajarracos Pero Dios siempre Tiene una respuesta Una solución Para cualquiera Que sea tu dificultad Y es una respuesta Positiva Y Él te va a sacar Del lamento Al gozo Y alegría A la felicidad Que Él quiere encontrar Confía en el Señor La palabra de Dios Nos dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Y que es la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y que esa fe Sea alimentada Por el mismo Señor En nuestro corazón Y hagamos ejercicios De fe Sabes Tú vienes a la iglesia Y cuando vienes a la iglesia Ese es un ejercicio De fe Cuando damos Diemos y ofrendas Ese es otro ejercicio De fe Cuando oramos Hacemos ejercicios De fe Hace ejercicios De fe No dejes que tu fe Mengue No dejes que tu fe Se debilite Alimenta tu fe Y mantén tu fe Siempre viva Confiando y creyendo Que Dios puede solucionar Tus problemas Porque Él los va a solucionar Desmayamos Y lo peor Y lo peor es que dice La palabra Que sin fe Es imposible Agradar a Dios No es que Dios Se desagrade De nosotros Él nos ama Tanto que no vive Desagradado De nosotros Pero vamos Menguando tanto Que no mantenemos A la alegría En el corazón Del Señor Cuando nos ve Que Él siempre mire Que nosotros A pesar de la circunstancia Que estamos pasando Siempre estamos Creyendo Y confiados En Él Que Él tiene La solución Para todos Nuestros problemas Yo pensaba Que iba a quedar Postrado En una silla De ruedas Yo pensaba Que no iba A poder hacer Lo que hoy Estoy haciendo Y hoy Lo estoy haciendo Gracias a Él Voy a decir algo Que no dije En los otros cultos En los otros servicios Tengo un hijo De 12 años Y decía Cuando ese niño Quiera jugar ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a contestar? Ve y juega Con tus amigos Porque tu papá No puede hacerlo Porque tu papá No va a poder jugar Contigo Porque tu papá Está vencido Porque tu papá Está quebrado Porque tu papá No va a poder hacerlo Hoy en día Llegaré a Nueva York Y lo primero Que haré Es ir a jugar Con Él Dios puede hacer cosas Maravillosas Hermano No sé cuál sea Tu situación No sé cuál sea Tu problema Pero quiero decirte algo Si el Señor Lo hizo con el Pastor Ricardo También lo va a hacer Contigo También lo va a hacer Contigo Tal vez tú me dices Pero yo no tengo La enfermedad del Pastor Pero tú tienes Otro problema Vuelvo y lo repito Tal vez Sea esa relación Deforme Que estás viviendo Con tu pareja Con tus hijos Tal vez sea Una crisis En la empresa Quizás son tus negocios Quizás son tus negocios Quizás es La situación Que estás viviendo Con los que vives Hay tantas cosas Con las que el Diablo Quiere quitarnos la fe Quiere quitarnos la fuerza Anularnos Postrarnos Para que no sirvamos Para hacer la vida Que el Señor Tiene para nosotros Pero hoy quiero decirte De parte del Señor Que si Él lo hizo conmigo Llevándome a una situación Tan triste Y tan lamentable Estoy seguro Que no hay nada difícil Para el Señor Y Él lo va a hacer También contigo Él lo va a hacer contigo Ten la seguridad La certeza De que Dios Va a hacer el milagro Va a hacer una obra Y sé que va a empezar Desde el día de hoy No importa Cuál sea tu situación Para Dios No hay nada difícil Él lo hace Instantáneamente Amén Alimentemos la fe Creamos en el Señor Y siempre tengamos presente Que Dios tiene cosas Grandes y maravillosas Para nosotros La niña de Jairo Estaba muerta Pero la gente Después Se exaltaron Y dijeron Dios mío Cómo es que un muerto Hoy vive Cómo es que el Señor Ha hecho lo que ha hecho Así como hizo con Jairo Así como ha hecho conmigo También va a ser contigo En este día Amén Yo quiero que te pongas En pie Y quiero orar por ti Porque sé que si Dios Lo hizo conmigo Lo va a hacer contigo también Alimenta tu fe Tu confianza Tu credibilidad En el Señor Que no importa Cuál sea la situación Que estés pasando El Señor Va a hacer el milagro Hoy mismo Hay una palabra Que el Señor Colocaba en mi corazón En un versículo De un salmo Y está en el salmo 30 Al versículo 1 y 2 Y dice la palabra Te glorificaré Oh Señor Porque me has exaltado Dios mío A ti clamé Y tú Me sanaste Así le dirás Así le dirás Tú al Señor Señor vine con problemas Pero hoy salí de aquí Con un milagro En mis manos Y la confianza De que tú Estás obrando Conmigo Amén No importa La dificultad Dios Dios tiene la solución A tu problema Amén Amado Dios Yo te doy gracias Por el privilegio Que hoy me he regalado Es maravilloso Estar en tu casa Junto con mis hermanos Con mis consiervos Y poder predicar Tu palabra Hoy Señor Expresado De lo que tú Has hecho conmigo Pero muchas personas Aquí expresarán De lo que tú Vas a hacer con ellos A partir de este momento Hoy declaro En el nombre Que es sobre todo Nombre Jesús de Nazaret Que si hay algún Enfermo en este lugar En este momento Es sanado Por el poder Del nombre De Cristo Jesús Declaro Que si alguno Tiene problemas financieros El dueño del oro Y de la plata El proveedor Hoy se manifestará En tu vida Y derramará Sobre tu vida Bendiciones Hasta que sobreabunden Si tienes una dificultad Sentimental Con tus hijos Con tu esposo Con tu esposa Dios es amor Y recuerda Cuando Dios está contigo Traerá sanidad A tu vida Traerá la presencia De Él Alimentando el amor La seguridad Y la confianza Que debes tener En tu ser querido Tus hijos Los verás en este lugar Alabando y glorificando El nombre de Dios Vas a ver Vas a ver a tu familia Sirviendo al Señor Vas a ver Como los problemas Y las dificultades Se van de tu vida Porque hay un hombre En el cual Tenemos que tener Confianza y seguridad Y Él es Jesús Y Él es Jesús de Nazaret En Él Hay una respuesta Y una solución A tu problema El Señor obrará Confía y cree Porque Él es maravilloso Si lo hizo conmigo También lo va a hacer contigo Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Que el Señor te bendiga Y recuerda Que Él es poderoso Para hacerlo No 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 No